bienvenidos amigos del canal mejor que aquí en ningún sitio para ver los spoilers de la isla de las tentaciones 3 os traigo algo potente y es que por lo visto Lola ya le ha sido infiel ya desde el capítulo 1 no en el 1 pero bueno como no lo han avanzado está clarísimo lo que va a pasar por las imágenes y por lo que ha dicho veréis las imágenes hablan clara de que se lleva estupendamente con simone el italiano parece que ha intimado mucho con él que ella le sonríe de una forma muy pícara creo que se está dejando guiar muchísimo por él pero ya las imágenes que tenemos en plan abrazo en el sofá yo creo que para él va a ser pasar el límite para diego y sobre todo bueno ya encima que ella diga que no le preocupa la hoguera de diego sino que diego vea la hoguera de ella ya dice a la clara que ha cruzado el límite y que seguramente haya habido algo más que un simple abrazo en el sofá y nos imaginamos que mínimo mínimo habrá habido lío besos lío mínimo mínimo así que veremos que los que suceden en el segundo capítulo esto simplemente es un spoiler un avance así que nada me gustaría que dejar en vuestro comentario os esperaba y que lo la le fuera infiel después de tres años de relación con todo lo que han pasado en mujeres hombres y viceversa ya sabéis que es un programa un poco así un complejo no de ver cómo el chico se está liando con tres o cuatro mientras que la conoce los celos salir de fiesta y después de todo eso que viven junto que dice como dice ella son una familia con su perrito no por ahora y que haya sucedido esto tan pronto creéis que quizás la edad demasiado joven 23 años se haya dejado influir un poco el tema música bebida en fin o es que realmente no estaba enamorada como ella parecía que si lo estaba no tan tan rápido se cambia de idea así que nada amigo dejarme vuestros comentarios también recordaros que diego en un avance quiero recordar también lo vemos llorando con lo cual me parece que es exactamente en este momento en el cual vamos a ver en el segundo episodio pues el segundo capítulo a diego en la hoguera llorar por ella no por lo que va a hacer ella con simón así que nada amigo lo dicho nos vemos en el skin de spoilers un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía en youtube